Una opinión es que ese dinero, que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destine en los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Por último, sobre este tema de los fideicomisos, yo quisiera preguntarle por qué se da casi al final del sexenio, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos ya en un proceso electoral y hablamos de recursos, cuando también por otro lado se da en la aprobación en la Cámara de Diputados de un fideicomiso que utilizará la Sedena, que se espera o se quiere que se utilice por medio de la empresa estatal del Tren Maya, que será, esto está relacionado con la Ley Federal de Derechos. Sí, pero eso es completamente distinto. O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya, pues es para la construcción de la obra, es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. La deuda asciende a alrededor de 980 millones de dólares. ¿Y cómo se va a pagar de México a ellos con el crédito? Nosotros pedimos la autorización al señor presidente y yo le dejaría al presidente la respuesta. Es que es muy interesante tu pregunta, es muy interesante, porque tenemos una reserva de recursos. ¿Cuánto? Tenemos, teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, 30 mil que están en Manobra y 17 mil que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos. Para tener recursos en el caso de que se requiriera.